En 100 días, nuestra seguridad está cambiando. Con mayor presencia militar en las calles, refuerzo permanente de las fuerzas de seguridad, la decidida depuración de los operadores de justicia y la creación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA, a los delincuentes se les acabó la fiesta. Medidas históricas como el bloqueo permanente de teléfonos celulares en los centros penales y la creación de la Ley de Derribo de Narcoavionetas. Esto es sólo el inicio. Haciendo lo que tenemos que hacer, construimos un nuevo país. Honduras está cambiando. Presidencia de la República